a ella le gusta la langosta claro por su color me gusta por el ritmo de la canción por el ritmo y la paella te gusta la paella y la para mí también vamos a disfrutar de la música de el swing contagioso de amalfi y su banda de ataque y es mi situación una desolación soy como lamento lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar y a nadie hace daño y yo soy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre brillará y yo te amaré 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 Se va a caer, se va a caer Y con la palma, la palma, la palma, la palma, Richard Va, 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 va Y ya bando de ataque 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 Tú sabes que todos los temas de tu repertorio a mí me gustan. Eso es verdad. Dentro de los merengueros de Mambo, tú eres mi favorito. Eso está bien. Y que no se pongan guapos los demás. Lo tuyo y lo mío de hace mucho. Vamos a seguir esa línea romántica. Vamos a hacer el nuevo muchacho. Vamos a hacer el nuevo y dice así, tú no vales la pena. Dedicado para todas las mujeres que están por ahí. Pero realmente a la que tú se lo estás diciendo vale la pena. No, sí, sí. Vale la pena. Bueno, pues está bien. Bueno, pues está bien. Bueno. Gracias. 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 A Marfis y su banda de ataque. Bienvenido a Marfis aquí en La Cosa. Hola, hola. A Marfis, ¿tú sabes quién te está viendo? ¿Quién? Me llamó exclusivamente para decirme, dile a mi amigo que lo estoy viendo. ¿Quién es? Solo Georgie puede hacer. Ah, ese es mi hermano. Solo Georgie. Puede hacer. Sí, no, no. Cuando venga el diciembre, Georgie, voy para allá, encendido. Sí, sí. Me dijo, dije que... No, no. Ese es mi hermano. Me dejó para la televisión. Pero el culpable no es a Marfis. Es Ansel el culpable. Sí, sí. Más o menos. A Marfis, te vemos por la República Dominicana. Estás haciendo media tours. La gente te va a poder ver también en actividades. Cuéntanos sobre eso. Bueno, llegamos hace una semana. Nos vamos ya la semana que viene. Pero sí volvemos en diciembre ya para tocar fiestas y eso. Aunque tocamos ya varios bailes, como cinco bailes. Y mañana tocamos la despedida ahí en Cool Bar. Bueno, yo debo decir públicamente, atención a nuestra gente de Nueva York, que a Marfis iba a tocar en nuestro aniversario. Pero se le presentó algo de Paquita, la del barrio, en Europa. Y le dije, vete para allá. Pero tiene otra oportunidad, ¿eh? Para la próxima actividad. Paquita, la del barrio. Claro que sí, pero no. Tú te buscaste. Tú te buscaste el hijo de Michel. Michelito. Se lo buscó todo ahí. Estaba lleno la actividad. Se dio buena. Se dio muy bueno. Y a propósito, vamos para Filadelfia. Ahora, el sábado 16 de noviembre estaremos allá en Filadelfia. De verdad que sí. Ah, pues te lo va a buscar todo. Bueno. Cuenta conmigo. Sí, sigue en ese nombre. A Marfis, tú tienes mucho tiempo en la música. ¿A qué tú entiendes y a qué atribuyes el éxito que has tenido? ¿Y qué año tras año la gente te sigue todavía y las canciones de antes la gente las sigue disfrutando como ahora? Bueno, yo creo que el cariño que yo le doy al público, los temas, siempre me identifico con ellos. Hago cosas de la calle, del gol popular. Entonces, yo creo que la gente se identifica y gracias a Dios tenemos ya 13 años y la gente todavía quiere ver el grupo. A Marfis, ¿cuál fue tu primer éxito con tu agrupación? Tu primer éxito. Bueno, el primer digo que yo saqué fue uno que decía, llegó el burro. ¿Y eso se pegó? Sí, eso se pegó. Llegó el burro. ¡Ah! Llegó el burro. Eso se pegó. Ese fue el primer tema. Ahora, la gente sí es burro, ¿eh? Sí. No, pero ajá. Es que al dominicano lo que le gusta es disfrutar, bailar. ¿Qué vino después de ahí? Después de ahí vino el bacalao. Ah, eso se pegó el bacalao. Ayúdala. Ayúdala un palo. El comparón también se pegó. Sí. Se pegó Spanish Girl. Ay, eso es bellísimo. Sí. Y eso está montado aquí en Spanish Girl. Claro, aquí está. ¿Todo está montado? Con este grupo estamos juntos, tenemos muchos años juntos, todos los muchachos. Bueno, pues vamos a seguir esa línea romántica. ¿Tú quieres Spanish Girl? A mí particularmente me gusta ese tema. Ah, pero vamos a seguir. A mí me fascina. Y yo quiero que tú se lo dediques a Gise ese tema. Un tema romanticón. Ella no quería romance, ella quería langosta. Pero a mí me gusta tu romance. Ah, ok. Con ese cuerpazo, ¿quién no quiere langosta? ¿Eh? Me gusta el tema de la langosta, pero también me gusta el otro. Vamos a hacer entonces Spanish Girl para complacerlo. ¿Este es el último? No, no. ¿Faltan dos? Ah, ok. Bueno, tú puedes complacer a los dos. Hoy estoy romántico. Está bien. Cero colota, cero bacalao, estoy romántico. Pues vámonos, nos fuimos. Ok. Señores, una vez más. A Marfis y su banda de ataque. A Marfis y su banda de ataque. Te va a dar, qué va, qué va. ¡¿Qué? ¡Va, va, va, va! ¡Vá, va, va! ¡Queño! Chon, 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 que con la caja Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces se sufre De nuevo he vuelto a sonre Yo nunca había querido así Ella es mi mara de montaña 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 Oh, 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 oh Esta lista La hermana llena de orgullo Con cantar siempre tan suyo Y una mañana de me duro Oh, 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 oh Esta lista You know I love you ¡Oh, yeah! ¡Hell, yeah! ¡Déjame vosotros! ¡Amaraví! ¡Y la manda de ataque! ¡Y la manda de ataque! ¡Vá, vá! ¡Y ya! ¡Vamos a cantar! ¡Me enamoré! ¡Ay, mi amor primera! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Qué dura acá! ¡Ya nunca más volverlo a hacer! ¡Y de entonces soy feliz! ¡De nuevo he vuelto a sorrer! ¡Yo nunca había venido así! ¡Uh! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Y de entonces yo no puedo creer! ¡Y de entonces yo no puedo creer! ¡Ey! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Cosinó, oh, si no! ¡Adi, ade, 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 ade! ¡Amaras, vengues! ¡Y la banda de ataque! ¡Y la banda de ataque! ¡Ve, ve! ¡Amaras, vengues! ¡Va, sabana! A la novia mía le puse tu nombre, a la novia mía le puse tu nombre Esa es la lagosa, yo no sé qué, es la lagosa, yo no sé qué Ella tiene un cuerpo espectacular, ella tiene un cuerpo espectacular Tiene un motor raga para gozar, tiene un motor raga para gozar ¡Amaras, vengues! ¡Amaras, vengues! ¡Amaras, vengues! ¡Va, sabana! Ella se fue con la cuando va a bailar, ella se fue con la cuando va a bailar Porque todos los tigres empezan a posear, porque todos los tigres empezan a posear ¡Amaras, vengues! ¡Por las culosas! ¡Por las culonas, vengues! ¡Por las culosas! ¡Por las culosas! ¡Por las culosas! Porque, que ojito tiene, que pelo más chulo, tiene más para arriba, un tremendo culo, que ojito tiene, que pelo más chulo, tiene más para arriba, un tremendo cu, 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 cuero, y otra vez, cuero, y al revés, cuero, cuero, a más fin, y lo vuelto de ataque, je, je, que ya, para la malgría. Que ojito tiene, que pelo más chulo, tiene más para arriba, un tremendo culo, que ojito tiene, que pelo más chulo, tiene más para arriba, un tremendo culo, que ojito tiene, que pelo más chulo, tiene más para arriba, un tremendo culo, cu, 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 cuero, y otra vez, cuero, 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 y otra vez, cuero, 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 cu Y al revés, vos fué Y la mano se me saca Para mi pana, Lima, Lima Y todo el mundo salgando, salgando, salgando ¡Aguá! 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 Y otra vez, cuerpo y al revés, vos fué ¡Aguá! 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 Y la mano se me saca ¡Aguá! ¡Aguá! ¡Que ya!